¿Reiteradas? ¿Eso es motivo de divorcio? Las infidelidades reiteradas son motivo de divorcio. Aquí, las infidelidades reiteradas y también el consumo, por ejemplo, de alcohol o de drogas, pero no solamente el consumo de alcohol y de drogas. Yo puedo drogar, me puedo tomar, y si esto no hace intolerable la vida en común, como dice la ley, no es causal de divorcio. Ya, perfecto. O sea, lo que tiene que pasar es que me afecte de tal manera que no puedo seguir viviendo con esa persona, que no puedo estar causada con esa persona. ¿Y cómo comprueba esta mujer, por ejemplo, que ha sufrido infidelidad reiterada? A ver, legalmente ha sido muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque en el fondo normalmente no vas a encontrar la infidelidad in situ y vas a empezar a sacar fotos, digamos. Entonces, la verdad es que... Como unos programas que hay videos, justo están en el lugar, claro. No, eso normalmente no pasa. Ahora, uno lo hace calzar ciertas cosas, por ejemplo, las llamadas telefónicas, puedes pedir un registro de llamadas, por ejemplo. Puedes también pedir un registro de los mails, puedes pedir... O sea, se ha aceptado como prueba la comunicación en Facebook, por ejemplo. Se puede certificar... Los tribunales están abriendo respecto de cómo aceptar la prueba de la infidelidad, porque la verdad es que es muy difícil. Alejandra, ¿se puede certificar a través de un documento de un psiquiatra, un psicólogo, que diga que la persona está afectada con todas estas reiteradas infidelidades, por ejemplo? Sí, claro. No se puede, o sea, se debe. Se debe. Porque en el fondo tengo que acreditar que estas infidelidades, efectivamente, no son un estilo de vida. No es que sea el profeta de Peñalolén y no me importe. O yo no es plevo, claro. En el fondo tengo que certificar que efectivamente eso me afecta y que eso efectivamente es real. Cuando se habla de infidelidad, ¿estamos hablando de que las personas tuvieron contacto íntimo, sexual? Tuvieron contacto íntimo, sexual. Ahora, también hay teorías al respecto, porque la infidelidad puede entenderse que no necesariamente es una infidelidad de cuerpo, sino que también puede ser una infidelidad como sentimental, como emocional. Pero la legislación y los tribunales entienden que es la infidelidad de cuerpo la que afecta y la que es causal de divorcio. Te lo pregunto porque ahora con lo de las redes sociales es muy fácil establecer contacto y relaciones con gente. Bueno, necesariamente... Con compañeros de colegio, con ex amigo o ex amiga. Hay estudios, Janine, que dicen que los divorcios en el mundo han aumentado considerablemente en un alto porcentaje desde y por Facebook. Porque empiezan los reencuentros, empiezan estos amores platónicos que uno tenía cuando era chica y empiezan... ¿Te imaginas a Junior reencontrándose con sus amores? ¿Sí? Me gusta ella como habla con las manos. ¿Viste? No era premio de consuelo. Y a alguien tiene la pregunta que hacer de Alejandra. Es como mágico. Magia. Oye, te tengo una rey...